Un día todo se termina, de la muerte nadie regresa Esto es para el vecindario No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh! ¡Mierda! ¡Contacto! Vamos a dar a ser la misma La crácula mágica ¡Ahhh! ¡No memes! ¡No sabía que podía hacer eso! ¡Cuidado! ¡Cuidado al disparar! ¡Cingcadores! ¡Quierda! ¡Ah! ¡Mierda! 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 ¡Wire! ¡Suscríbete al canal! 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 Madre, como que mi puta mía no tiene alcance chingas a tu madre que mamon no 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 mierda no 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 mi ¡Suscríbete! 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 ¡Estoy malvado! ¡Suscríbete! 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 ¡Me disparan! ¡Reca... ¡Me dieron! ¡Contacto! ¡Contacto! ¡Múltiples enemigos! ¡Suscríbete! ¡Eficiente! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!